Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando baila reggaeton pa' mí, qué muñeca Me gusta salir y se doce Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando baila reggaeton pa' mí, qué muñeca Me gusta salir y se doce Quédale chiquitita, dame más Qué bonita, yo te quiero controlar Ella dice que me quiere controlar Nosotros los vamos a te bailar, ma Dime, cómo tú te quieres a venir, ma Dime, vámonos, vamos a conocer, ma Dime, no te quiero solo ver, quiero compartirte Quiero que te vean y te siguen Soy un mandolero y te gusta, güey, una coqueta Dime cómo suena la pobreza Sé que tú supiste que tú fuiste a la coqueta Tú siempre fuiste a la coqueta Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando baila reggaeton pa' mí, qué muñeca Me gusta salir y se doce Dime, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando baila reggaeton pa' mí, qué muñeca Dime, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando baila reggaeton pa' mí, qué muñeca Le gusta salir y se suelta No lo que te gusta, güey, una coqueta ¡Gracias!